La controversia legal y mediática por los vínculos con el exmandatario estatal César Duarte quedaron atrás, dicen accionistas. De Grupo Progreso que en el pasado impulsaron la creación del Banco Unión Progreso, con sede en Delicias, Chihuahua. Ahora, planean incursionar en nuevos segmentos tras la compra de Bancaúl y en el lucrativo negocio del envío de remeses mediante una alianza con el estadounidense Metabank. El grupo de 95 accionistas que integran Grupo Progreso adquirió a Bancaúl, creada en 2006 como una sociedad financiera de objeto múltiple enfocada en el sector agropecuario. Te puede interesar, EU tendrá nueva bolsa de valores de bajo costo y Wall Street a la adquisición de Bancaúl, institución que cuenta hasta ahora con más De 380 cajeros a nivel nacional, los representantes del grupo enfatizaron que se añade una alianza con el banco estadounidense Metabank que cuenta con cerca de 200.000 puntos de servicio en dicho país. Lo anterior, señalaron, con el objetivo De generar una infraestructura institucional que facilite el envío de remesas provenientes de Estados Unidos. Justicia autoridades deben buscar a Tarek Abdalas, dice Caracintra Jalapa, vamos por una tajada del pastel que representan los 30.000 millones de dólares que anualmente Se transfieren de Estados Unidos a México, de los cuales Chihuahua participa con entre un 2 y 3 por ciento Dice el director general de Unión Progreso, Sergio Segovia Saenz, quien también fungirá como director general de Bancaúl Por lo anterior, a partir de ahora Bancaúl pasará a ser operada por Grupo Progreso, cuya meta es que este banco inicie Operaciones en la entidad durante los primeros días de febrero, para lograr ofrecer, al término de sus primeros 12 meses De operaciones, un abanico de servicios a la par de aquellas instituciones bancarias ya establecidas Te recomendamos, Bansico lleva a La Corte Ley de Salarios de AMLO de acuerdo con Segovia Saenz Las negociaciones para adquirir Bancaúl comenzaron en marzo de él Año pasado, para concluir aproximadamente dos meses después con la firma de un contrato por el cual ahora Grupo Progreso Es el propietario de dicha institución, con sede en la Ciudad de México Reservándose el monto de la transacción, argumentando Que fue celebrada entre particulares Política de tienen a exsecretario de Salud de Guillermo Padrés explicó que para la compra Los accionistas mayoritarios de Grupo Progreso establecieron compromisos de integración con el resto Entre los que, según aclaró, no se Encuentra el exsecretario de Hacienda Estatal durante el sexenio de César Duarte Jaquez, Jaime Herrera Corral De los dueños de Las empresas que conforman el grupo, las cuales se integrarán a Bancaúl de manera progresiva, mediante la transferencia de activos Y pasivos De la controversia porque el exmandatario César Duarte, hoy prófugo de la justicia, fuera señalado por aportar mediante Un FIDEI comiso al menos 65 millones de pesos para, salvar, las finanzas de Unión Progreso en 2012, los miembros del Grupo aseguran que a dicho banco nunca se le otorgó la autorización para iniciar operaciones formales Sociedad Anteine Electrónica Piden blindar datos personales Piden blindar datos personales